Cuando amanezca de nuevo, sentiré el calor del sol, dando a mi blanca mejilla el calor y el color de la rebol. Cuando amanezca de nuevo, no pensaré en el ayer, fue lento y muy doloroso, ya no quiero pensar más, ni acordarme más de él. Cuando amanezca de nuevo, quisiera rememorar todos aquellos errores que me enseñaron a caminar. Cuando amanezca de nuevo, quisiera seguir soñando y disfrutar del momento que es lo que estoy deseando, y aunque yo sigo esperando, el mañana no vendrá. Quiero seguir trabajando para encontrar la verdad. Cuando amanezca de nuevo, sentiré el calor del sol, dando a mis blancas mejillas el color del arrebol, el color del arrebol, el color del arrebol, del arrebol. Cuando amanezca de nuevo, quisiera rememorar todos aquellos errores, que me enseñaron a caminar. Cuando amanezca de nuevo, quisiera seguir soñando y disfrutar del momento que es lo que estoy deseando. Y aunque yo sigo esperando, el mañana no vendrá. Quiero seguir trabajando para encontrar la verdad. Cuando amanezca de nuevo, cuando amanezca de nuevo, sentiré el calor del sol, dando a mis blancas mejillas el color del arrebol, el color del arrebol, el color del arrebol, del arrebol.